Saludos cordiales con todos. En los últimos días ustedes han trabajado la generación de ideas de negocio usando la herramienta de mapas mentales. Como resultado, ustedes han definido 5 ideas de posibles negocios o proyectos que podrían ejecutar. Ahora necesitamos evaluar cuál de estas 5 ideas es una idea guau. Su trabajo es someter cada una de estas 5 ideas presentadas al análisis de la matriz guau. La matriz guau es una herramienta que nos permite identificar en función de dos variables, viabilidad e innovación, si nuestro proyecto es ejecutable con un impacto real en la comunidad. Así, si un proyecto es fácil de ejecutar en términos de recursos, infraestructura, clientes y logística, decimos que el proyecto es un ejecutable ya. Pero si adicionalmente este proyecto tiene un grado increíble de innovación, entonces decimos que es una idea guau. Les invito a hacer este ejercicio que estoy seguro les permitirá tener una visión más amplia para elegir la mejor idea. El tener la capacidad de usar efectivamente la matriz guau les ayudará a desarrollar proyectos con un impacto real que en sus organizaciones les permitirá crecer, además de poder hacer unos buenos emprendimientos. Les deseo mucho éxito en esta asignación.